¿Qué tienes que pensar? A mí me parece muy bien que te hagas estos exámenes. Solo así vas a tener tranquilo a todo el mundo. De acuerdo, de acuerdo. Mañana salgo para la Ciudad de México y aquí tanto, insiste. Me parece excelente. Por cierto, pensaba llevar a Victoria a la zona arqueológica donde vamos a desarrollar el proyecto que platicamos. ¿Estás de acuerdo que vayamos mañana? La que tiene que estar de acuerdo es ella. Por mí puedes hacer lo que quieras. Perdóname, pero no te entiendo, Bruno. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que Alejandro ya no es el mismo después del accidente que tuvo. ¿En qué ha cambiado? En todo. Se ha vuelto agresivo, le ha dado por imaginar cosas. ¿Qué imagina cosas? Sí. Y no creas que tonterías. Está completamente paranoico. Piensa que todo el mundo quiere matarlo. Mira, no ha querido decírselo a mi madre, pero así empieza la esquizofrenia. Un loco como él no puede manejar una empresa como la nuestra. No. Por supuesto que no. Por eso te digo, tenemos que convocar con urgencia al consejo de socios que tú presides para destituirlo cuanto antes. Sin avisarle a Alejandro. Exactamente. No nos conviene que esté presente. Se puede poner violento y quién sabe qué tonterías puede hacer. Es necesario que se tome una decisión. Seguramente los estatutos de la empresa contemplan qué hacer en un caso así. Sí, pero... Haz lo que te digo. Y no se preocupen por quién puede sustituirlo. El próximo presidente de la constructora Lombardo voy a ser yo. Que todo salga bien, hijo. Gracias, madre. Te quiero. Te amo. Yo también. Cuídame, la madre. Marí, el licenciado Álvarez me pidió que estuviera lista la sala de juntos a las cinco de la tarde para una reunión del consejo de socios. ¿Y eso para qué? Son órdenes del señor Gilberto. Ya está bien. Está bien. Buenos días. Marí, buenos días. Arquitecto, buenos días. ¿Qué hacía la secretaria del director del consejo aquí? Solicitó tener lista la sala de juntas a las cinco de la tarde. Dice que se va a reunir el consejo. ¿Reunir el consejo? ¿Y sin Alex? Sí, el señor Lombardo avisó que salía a la Ciudad de México, a menos que haya cambiado de planes. Tal vez, voy a llamarle. El número que usted no hace cuenta. Su celular está apagado. ¿Es aquí el muy buenos días? ¿Está la señora Victoria? ¿En su clase de yoga? No, 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 está bien. Voy para allá. Nos vemos ahora. Hasta luego, Arquitecto. No, 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 no Es que me parece muy extraño que se vaya a reunir el consejo de socios sin haber tomado en cuenta a Alex. Yo tampoco lo entiendo. Normalmente el consejo le informa cuando haya algún tema a tratar. Permíteme. Sí, diga. Victoria, soy yo, Gilberto. Gilberto, buenos días. Dime, ¿qué pasó? Me acabo de enterar que se reúne el consejo sin haberse lo informado a Alejandro. Es que se trata de un tema delicado y es preferible que él no esté presente. ¿A qué te refieres con eso de delicado? Bueno, tú debes saberlo. Es sobre la salud mental de Alex. Ah, es eso. ¿De quién fue la idea? ¿A qué hora es la junta? Por eso te estoy hablando, Victoria. A las cinco de la tarde. Gracias, allí estaré. ¿Y? ¿Qué pasa? Gilberto, ¿qué la...? ¿Se puede? ¿Cómo se te ocurre convocar a la junta de socios hasta no saber si Alejandro está mal o no? ¿Alex mal? ¿De qué? De la cabeza. Él mismo confesó que está loco y en esas condiciones, si sigue al frente de la empresa, la va a llevar a la ruina con sus brotes paranoicos. Pero eso es absurdo, Bruno. No voy a permitir que se lleve a cabo esa reunión, ¿no? ¿Oyes? No lo voy a permitir. Lo siento, mamá. La mayoría de los socios están de acuerdo, así que aunque te opongas, Alejandro va a ser destituido. ¡Bruno! ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Se puede y se hará! Pero es una traición hacia Alex. ¡No te metas! Apenas se fue a hacer los estudios, así que no puedes alegar que está incapacitado. Tú dirás misa, pero ya hablé con los demás socios y están de acuerdo. Se trata de una decisión urgente, no podemos esperar. ¡Pues yo no estoy de acuerdo! Es mayoría de votos, madre. Bruno, por favor, razónalo. Ya te dije que no te metas, por favor. ¡Oye, pero no me empujes! ¡Ya! ¡Otro pelé en mi casa, no! ¿Qué pasa? Que este quiere quitarle la presidencia a Alejandro alegando que está loco. ¿Loco? ¿Por qué? ¿Por lo que dijo de mí? María José, por favor, mejor no intervenga. ¡Claro que voy a intervenir! Alex mintió, mintió para protegerme, para que usted no sufriera. Y yo todo lo que dije es la verdad. Mi padre y mi hermana están de testigos. ¡Este! ¡Cállate! ¡No me encargo! Tu hijo me conoció en Cancún y fingió ser... ¡No me encargo! 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 ¡Hija, ¿estás bien? ¡No! 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 ¡Fernando! ¡Fernando, quieto! ¡Fernando! ¡Por Dios, Bruno! ¡Suéltalo! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡No, no, no! Victoria, Victoria, ¿estás bien? ¿Estás bien? No me siento, mamá. ¡Felipa! Díganle a Felipa que le traiga su voz. ¡Felipa! 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 ¡Esta es una casa de locos! La expresión de menor De la forma perfecta ¡Felipa! ¡Felipa!